a la última hora de la tarde la verdad es que ya estamos por otoño y en el otoño ya sabemos que estas horas ya no son horas para hacer esas cosas pero somos muy guerreros muy peleones y hemos venido aquí hace bares a enseñarte un piso que es una oportunidad de estas que puedo comprar para alquilar por ejemplo para gente de la zona que quiera vivir que necesita una vivienda grande que quiera vivir por aquí porque trabaja en la zona hay alguna que otra industria por aquí como Nestlé por ejemplo que está justo en esta carretera y este piso que te vamos a enseñar aparte de muy económico te puede salir muy rentable el alquiler eso sí si eres un vecino de aquí como vecino ya sabes dónde estamos y lo que hay si no eres de aquí pues tenemos que hablar respeto a todo este piso o sea a todo el contexto de este piso más bien y el ruido de la carretera que hay que hablar de ello también así que hoy estamos aquí para enseñarte este piso esta planta baja en cebares y bueno vamos a hacer una cosa antes de entrar a pasar a conocer el piso vamos a pedir un testimonio de alguien que tiene la verdad una opinión fiable eh chloe que te pareció el piso un poquito extraño por aquí un poco raro por qué porque volé mal y hay un toque en las paredes ah que están mal las paredes si están están rotas paredes rotas es complicado no es complicado pero no pasa nada se puede arreglar se puede arreglar pues si te parece quédate aquí y voy a pasar entonces a enseñarlo y luego hablamos vale chaca bien venga pues vamos a pasar dentro entonces y vamos a conocer el piso para saber exactamente de qué va a eso que nos cuenta nuestra compañera nuestra mini comercial bueno a ver vale yo creo que lo mejor que podríamos hacer ahora mismo sería empezar aunque ya has entrado en la cocina dándole referencia a la gente de cómo es la distribución del piso vale porque es un piso que es muy alargado es decir tengo cierta anchura que no está mal pero es un piso al alargado tengo un pasillo bastante largo hasta ahí abajo de hecho sólo de pasillo vamos a considerar coger aquí las medidas que ahora mismo traigo siempre nuestro mejor amigo aquí para coger las medidas para que la gente pueda ver qué es lo que vamos a a encontrar mira vamos aquí y cogemos esta medida que de largo nos da 7,9 metros son casi 8 metros de pasillo al fondo tenemos todavía otra instancia más y ahí claro si cogemos aquí la anchura bueno por lo menos considerar que se pierden sobre unos 12 metros cuadrados aproximadamente 11 porque tenemos un recoveco aquí de metros de toda la habitación entonces es una cosa que hay que considerar de la habitación de la vivienda así que ya que estamos vamos a pasar a la cocina una vez más y vamos a hablar de la cocina que es bastante ancha se nota mucho ruido aquí y la razón es que tenemos ventanas abiertas es un mono cristal o sea un cristal único en un acabado sea una carpintería de madera con lo cual desde luego al lado de una carretera general es complicado la parte positiva que yo puedo aparcar mi coche justo ahí y tenerlo controlado vamos de la ventana de la cocina hablando de metros cuadrados la cocina es una cocina que merece la pena comentar porque es súper ancha es cuadrada pero es ancha es grande la cocina mira vamos a coger entonces las mediciones aquí y considerar a ver vamos a ver espera que lo he hecho mal a ver ahora sí mira sólo que es nuestra cocina tiene 3,83 y de ancho 3,39 o sea son 13 metros cuadrados de cocina está muy bien esta pared en concreto es una pared que no tengo absolutamente nada no tengo instalaciones a mayores aquí más allá de un enchufe entonces es posible por ejemplo considerar abrir todo para que este piso que tiene tantos recovecos porque es un piso estos pasillos súper alargados podamos en él pues comunicarlo todo y ganar luminosidad que eso es importante ojo son las 7 y 20 de un día de otoño es decir es que tampoco ayuda a la luz la orientación es la siguiente justo aquí a nuestras espaldas está la carretera general que nos lleva al oriente por lo tanto estamos hablando de que esto es este puro es decir tenemos el oeste por aquí y el este qué es lo que pasa nos puede enseñar esta esta versión abierta porque no hay por donde tirar entonces como es un piso que hay que reformar y considerar todos esos aspectos que comentaba chloe y muy bien por cierto que tenemos aquí paredes que tocar tenemos estas circunstancias cuál es la parte positiva que todo es cuestión de hablarlo es decir la propiedad estaría dispuesta incluso a reparar todo eso para vendértelo todo es una cuestión de números no así que considera que lo mejor no tienes que hacerlo tú aquí todo eso esos pisos en concreto es un típico piso de esos que son de un historial diferente estamos hablando de esos embargos del promotor entonces hablamos de esos esas viviendas que quedaron paradas por mucho tiempo el promotor no llegó a sacarla del mercado y quedó ahí vino uno y lo compró y ahora pues o bien lo revende arreglando todo o llega a un acuerdo de precios contigo y te lo deja a un precio muy atractivo el piso es enorme estamos hablando de un piso amplio la verdad mira sólo que en este salón van y comentábamos eso que se abrimos justo no aquí porque aquí tenemos la columna pero de aquí para allá a lo mejor aprovechando y dejando aquí una parte para hacer una barra americana tengo un pedazo de salón cocinador integrado y es una planta baja esto se merece considerar y bastante recuerdo estamos aquí en cebares en una zona que no es tan residencial para turismo sino de gente que trabaja por aquí en la nesle y en otros sitios incluso en lo que es las zonas de aquí de villa mayor infiesto que a lo mejor no quiere comprar ahí compran un poco más apartados porque no estamos lejos de infiesto aquí entonces ese es uno de los puntos que hay que valorar vamos a pasar y conocer el resto entonces bueno justo ahí enfrente salimos de nuestro salón pasamos por la cocina y ahí si tenemos todo eso comunicado estaría bien porque estaríamos aquí en la parte privativa justo aquí a nuestra derecha tenemos un baño el baño la verdad se ve bien no está mal es interesante siempre que podamos pues enseñar los techos porque aquí por ejemplo es un bajo y podría tener cualquier avería desde arriba que venían abajo y nadie se hubiera enterado ya que estamos hablando de un antiguo embargo promotor recalcamos la información de que ya no es el promotor ni un banco ni mucho menos simplemente un particular que ha comprado eso y ahora lo vende y eso es importante que lo sepas bueno tú que lo sepas y cualquiera que quiera venir a visitar porque es una negociación típica de compra-venta entre particulares bueno pasamos por aquí y vamos a conocer enfrente al baño cuidado ya estaba yo esperando la del día bueno y es que la pobre pasa fatal cargándose con esto en un piso que aquí no tengo a la luz nada de alta entonces es súper oscuro es complicado sí donde a ver a mira qué guapa esas patilargas ya se decía vicenta de aquí no hay quien viva son patilargas pero no pican sin problema es que hay muchas por aquí la verdad y en un bajo más esa es una habitación súper grande considerando todo lo que encontramos en la zona de otros pisos que tenemos como referencia nosotros mismos hemos vendido no hace mucho hará como un año y medio más o menos dos años un piso aquí a volar en una promoción mucho más reciente pero no sé si te acuerdas vale eran enanas las habitaciones te acuerdas y era un piso que tenía más o menos esos metros pero estaba estaba más distribuido la verdad y aún así se vendió rápidamente este que tiene muchos metros y tiene anchura en las habitaciones tenemos de todo un concepto de metros está bien porque puedo comunicar habitaciones sacarle ahí a lo mejor un vestidor hacer cocinas por aquí pero bueno esta es nuestra habitación aquí se ve el suelo aparte de la pared que se levanta toda la carga eso está claro aquí tenemos un suelo que no está mal no se ve filtración desde el suelo la verdad se ve capilaridad por la pared eso está claro y tampoco es mucho o sea son puntos en concreto que hay que hacer un buen trabajo de aislar o sea de echar material hidrófago y evitar que vuelva a aparecer esto o sea el típico trabajo que hace muy protege y estas empresas tan relevantes en el mercado norseco que aquí hay bastante en asturias también publicidad de esta empresa que hace este trabajo que te dan garantía por muchos años 10 15 20 años incluso alguna a la otra venga vamos allá escoge tú esta vale bueno otra habitación tan grande cuanto aquella pero incluso un pelín más vamos a decir a la gente vale si te parece lo cuánto mide cuánto mide cada uno de ellas a ver yo creo que esa es una parte muy relevante porque seguramente uno que no conozca esta clase de edificación de estas épocas que se solía ser aquí en asturias no se da cuenta que puedes tener una habitación de tres casi cuatro metros de ancho o sea no está mal es una habitación de 13 94 14 metros cuadrados está muy bien normalmente se suelen bien en los pisos 11 12 como mucho y este par de metros tres metros que a lo mejor ganamos aquí en esos pisos más antiguos se nota sobre todo cuando estamos considerando que el piso ahora mismo no tiene muebles y voy a poner un armario entonces si tengo por ejemplo la cama orientada aquí en este punto en este supuesto el armario tenía que coger toda esta pared o sea tengo que tener espacio de circulación y aquí ahora mismo pues en realidad tenemos porque aunque pongamos unos muebles aquí vamos a tener una facilidad interesante cuanto a amueblar luego tenemos este hueco que es una de esas cosas raras que yo encuentro los pisos y a veces me quedo ahí vamos dando vueltas para ver qué narices quisieron hacer es complicado muchas veces a ver qué pasaba en la cabeza del promotor ya sabes que hay muchos promotores que cogen un huequín que ya existía y ahora venga cierro con una puerta pongo una ventana y se convierte en cualquier cosa bueno aquí tenemos este hueco que no es un armario empotrado tampoco es un vestidor yo qué sé a lo mejor para que los niños juegan al escondite porque una persona aquí un adulto entra tranquilamente un adulto coge tranquilamente es esta clase de cosas que no se explica pero ya que lo tienes cuando compras esto pues sacas partido de alguna manera hacer ahí alguna cosa en plan pues voy a hacer aquí un buen zapatero y tener aquí por ejemplo yo que sé zapatos avalorios bolsos etcétera puedo tener un hueco apartado además de mi armario que podría perfectamente venir en esa pared ya que estamos hablando de una pared ancha si venimos aquí y metemos sobre 60 centímetros vamos a considerar desde este punto por ejemplo ya que tenemos el metro láser sacar partido de él no pues mira si venimos más o menos de este punto desde aquí en concreto son 83 centímetros vale los armarios suelen tener 60 de profundidad entonces más o menos vendría aquí vamos a ver si aquí no nos despistamos mucho exacto mira 67 centímetros justo donde está aquí esta pequeña griega aquí esto sería nuestro armario o sea sigo teniendo esto de espacio para abrir la puerta o sea que puedo dar uso a algo interesante raro estoy totalmente de acuerdo raro pero interesante vamos a pasar a la otra bien esta habitación es la habitación la más rara si se puede decir de alguna manera porque pues porque aquí fuera tengo esta cosa rara aquí que es como material que sobró de la obra no sé decirte pero tampoco sé por dónde se accede yo me imagino que sea por fuera eso ya tendríamos que mirar porque es esta clase de propiedad donde el inversor aunque sea una persona física es una persona física que trabaja haciendo esta clase de inversiones compra vende y demás y a veces nos llegan las notas registrales nos llegan las informaciones catastrales copias de escrituras y esos recovecos no están muy claros entonces una ventana que da hacia esto me imagino que estudia el promotor quiso sacar de aquí partido por algo vendió todo esto y puso aquí una ventana porque iba a hacer cualquier cosa aquí incluso meter aquí un acceso no lo sé el caso es que si tengo una propiedad y tengo esto eso es posible que sea algo que nos entre así que de momento vamos a enseñar este piso porque es algo que nos entró hoy tenemos que hacer las cosas a veces más rápido de lo que deberíamos de hacer estamos aprovechando la ocasión para ir moviendo esto porque todo el piso se puede enseñar bien información es así un poco más particulares de un punto concreto que no es tan relevante pues lo depuramos lo verificamos y luego te lo contamos a través de contestación a las posibles mensajes y preguntas que vienen desde youtube desde los mensajes ahí abajo o si no por teléfono mismamente a la fecha de grabación esta información aún no está depurada y clara a veces pasa vale vale si te parece volvemos una vez más a la cocina tenemos más cosas ahí y así hablamos y comentamos un poco de todo no de la cuestión de que es lo que la gente tiene que hacer ahora mismo para poder venir a visitar y toda esa historia y sabes que aprovechando la ocasión y aprovechando el micrófono vamos a hacer una cosa nuestra chiquitina comercial que salió del cole ahora y vino a aprovechar a echar un cable a papá pues vamos a hacer una cosa yo te cuelgo esto aquí así vale y ahora sí la gente te escucha de acuerdo bien lo primero que la gente tiene que hacer entonces cuando ve nuestro vídeo que es darle un like danos un like suscribiros a nuestro canal y activar la campanita entonces hazlo activa las notificaciones eso es y luego si la gente quiere llamar para concertar una visita que a veces papá se marcha en un domingo para enseñar verdad y te dejo en casa con mamá bueno es porque la gente llamó un teléfono el teléfono de la centralita te acuerdas cuál es cuál era 985-089-901 985-089-901 ese es el teléfono de la centralita que nos puedes llamar perfectamente y concertar la visita las visitas pueden ser de lunes a domingo no hay ningún problema siempre que hay agenda en el fin de semana te lo podemos enseñar pero luego la gente tiene que llamar de lunes a viernes verdad porque la centralita está el lunes a viernes eso sí si quieres mandarnos un mensaje a lo mejor un mensajito por whatsapp tenemos el whatsapp business de la agencia te acuerdas el número de whatsapp 684 644 598 684 644 598 llamamos concerta tu visita aprovecha la ocasión que estamos todavía de otoño es un buen momento para desplazarse por estas zonas es más cebares es un entorno muy llano a un lado de infiesto carretera hacia cangas de onís o sea que por invierno en contras encuentras muchas opciones de ocio por ahí también los lagos aquí no el cine no lo sea la zona de covadonga podemos ir a muchos sitios ir a santander a potes vamos a los teleférico de fuente de el mirador del fito comer que no veas de lujo ahí en cangas es decir tenemos todo que el oriente asturiano te ofrece y eso sí lo que no tenemos es la paciencia de una cría tal y como chloe muy 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 desarrollada entonces terminamos por aquí recuerda déjanos un like suscríbete al canal activa las notificaciones y no dejes de concertar tu visita llámanos ahora mismo